Como muchos de ustedes saben, la marca china BGD se ha consolidado en nuestro mercado presentando soluciones para el transporte público, principalmente como buses y taxis. Ahora ha decidido incursionar de lleno en el segmento de automóviles presentando el nuevo E2, un hatchback compacto con una figura muy atractiva y que promete una autonomía de hasta 402 kilómetros. Recordemos que este es un vehículo 100% eléctrico que estaría ubicado entre los reconocidos Renault Zoe y Nissan Leaf. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Boleda y a continuación conoceremos todos los detalles del nuevo vehículo 100% eléctrico BID E2 en su versión GS, la más equipada de todas. Basado en la filosofía de diseño Dragon Face de la marca china, hay que reconocer que el E2 tiene un estilo deportivo diferente y muy original, sin tomar elementos de diseño de otras marcas, el cual fue creado por expertos alemanes. En el frente presenta una gran parrilla falsa en forma de cascada, de hecho hace parecer que no fuera un vehículo eléctrico. De este lado se encuentra la toma de carga de alta velocidad y las luces son muy estilizadas en LED, también las DRL son en LED, que van unidas por esta barra cromada. Y lateralmente se encuentran estas tomas de aire que son funcionales. Visto de lado, el BID E2 ofrece un corte diferente con unos voladizos más cortos, gracias a que usa una plataforma exclusiva para este vehículo eléctrico. Ofrece una línea de cintura que parte desde el frente y va hasta el final, con unos pliegues que lo hacen ver más dinámico, y de hecho la única forma para identificar que este es un vehículo 100% eléctrico, es esta pequeña línea azul en la parte baja del carro. El diseño de los rines de 16 pulgadas me gustó, tiene un acabado en negro brillante y monto unas llantas de perfil 205-60. En la parte de atrás llama muchísimo la atención los stops en LED, que van unidos por esta franja, y de hecho miren cómo funcionan las estacionarias o las direccionales. Incluso de noche se ven espectaculares. Dos detalles que dan un toque deportivo a este auto son el spoiler superior con el tercer stop, la antena tipo baleta de tiburón, y el aplique en color negro en el bumper en la parte de abajo, que simula un difusor. Por supuesto sin salidas de escape, ya que es un auto 100% eléctrico. Otro punto que no sé si ha notado, es que en la parte de atrás la marca no le puso el emblema de BYD o BID, solo la referencia E2. En otros mercados, en vez del emblema BYD, le ponen el nombre completo que significa Build Your Dreams. En cuanto a sus dimensiones, el nuevo BYD E2 es un auto del tamaño de un Volkswagen Golf, por dar un ejemplo. Es más grande que un Renault Zoe, y más pequeño que un Nissan Leaf. Se ubicaría básicamente entre estos dos modelos eléctricos. Mide 4,24 metros de largo, 1,76 metros de ancho, y 1,53 metros de alto. Y tiene una distancia entre ejes de 2,61 metros. Vale la pena mencionar que su distancia con respecto al piso es de 12 centímetros, y su peso es de 1,325 kilos en esta versión. Al igual que otros modelos chinos de última generación, en el interior se nota un gran avance en términos de diseño, de acabados y materiales, pero con muchos plásticos duros o rígidos por toda la cabina, con simulaciones de costura en diferentes lugares. Las únicas partes blandas son en los apoyabrazos de las puertas y en la consola central. La marca ha dispuesto de varios acabados metalizados que dan un toque de modernidad, además de este piano black, que hay que cuidarlo, pero que le dan también elegancia al carro. Se nota, igual que en el Yuan EV, que muchos de los botones están simplificados en la pantalla central. Esta es de 10 pulgadas, y el gadget más destacado es que podemos ubicarla vertical o horizontalmente, como más nos guste. Allí prácticamente vamos a controlar todas las funciones del carro y la multimedia. Lo único que me haría falta es que no tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, pero tiene detalles como, por ejemplo, que calcula la altura del carro. Pasando al puesto del conductor, el volante es de muy buena manufactura, es grueso, en poliuretano, y tiene comandos como para manejar el control de crucero de este lado o poner la pantalla vertical horizontal, como les mostré anteriormente. Ya del lado derecho están subir o bajar el volumen, contestar llamadas o manipular el computador de abordo. Al frente llama la atención la gran pantalla LCD de 8 pulgadas, que tiene buena resolución y proyecta gran cantidad de información, con datos como la autonomía, el flujo de la energía y todo lo relacionado con la conducción y el estado del auto. Volviendo a la consola central, las rejillas del aire acondicionado son modernas y en este lugar se encuentra el selector de la caja de cambios, el botón de encendido Start-Stop, los modos de manejo, los botones para manejar el aire acondicionado, el freno de parqueo electrónico con Auto Hold y el botón para encender o apagar el control de tracción. Más abajo se encuentran dos puertos USB, una ranura para una micro SD y una toma de 12 voltios y por supuesto ofrecen muchos espacios donde poner por ejemplo las llaves, el celular, aunque en este lugar va a quedar nadando, dos botellas y una buena guantera central destapada con apoyo a brazos. Con respecto a las sillas, tienen un muy buen diseño, son muy confortables, están forradas en cuero sintético con costuras blancas y un detalle es que tienen calefacción, el cual se activa desde un botón en este lugar. Lo único que me hace falta es que no se pueden regular en altura, lo mismo que el volante que solo lo podemos regular en altura y no en profundidad. Y también me haría falta que para la versión más equipada trajera Sonoroof. Para complementar el equipamiento, la versión GS del VJD-E2 incluye llave inteligente con encendido remoto, sensor de luces, vidrios y espejos eléctricos, climatizador automático, el radio incluye cuatro parlantes, cámara de reversa con sensores, ajuste en altura de las luces y función Follow My Home, purificador del aire interior, además de una dashcam integrada de fábrica que permite grabar todo lo que ocurre en el exterior del auto. En el apartado de seguridad, la dotación es justa para su precio. Ofrece solo dos airbags delanteros en todas las versiones, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, control de crucero, monitoreo de presión de las llantas TPMS, anclajes ISOFIX y alarma para los cinturones de seguridad delanteros. También se incluye alerta sonora para pedatones, algo necesario en esta clase de auto. Ya en la parte de atrás, la verdad es que aquí vamos a ir muy cómodos, hay muy buen espacio, miren el confort que tengo, la distancia en las rodillas, en la cabeza, estoy en mi posición de manejo, la verdad es que dos o tres adultos van a ir muy bien, tengo una estatura de más o menos un 80, la que va en la mitad, pues el piso es completamente plano. ¿Qué me haría falta? Que tuviera un puerto USB al menos, apoyabrazos, comportabasos y el puesto de la mitad no trae apoyacabezas. Para sus dimensiones, es un automóvil relativamente práctico, ya que ofrece un muy buen espacio en su bóbul de 360 litros de capacidad, el cual se puede ampliar si desplegamos el espaldar de las sillas traseras completo, ya que no es 60-40. Y un detalle es que no trae llante repuesto, sino que trae un líquido anti pinchazos o para reparar pinchazos. Y adicionalmente, a veces, viene con este cable que es un adaptador para usarlo en la carga lenta y media que se usa muy fácilmente. Ahora les voy a hablar de su corazón. Para eso, la marca equipó al VJD E2 400 con un motor eléctrico de 70 kW, o sea, 94 caballos de potencia y 180 Nm de torque. La marca señala que esta versión viene con unas baterías de níquel, cobalto y manganeso NCM de 47.3 kWh de capacidad, las cuales permiten lograr un alcance máximo o una autonomía de 402 km según la ficha técnica. VJD es uno de los mayores fabricantes de baterías en el mundo, así que es experto en este tema. Por eso, asegura que los tiempos de recarga en esta versión es de 8 horas y 30 minutos si se usa el cargador GVAC de 5.6 kW ubicado en la parte de atrás del carro y de 1 hora y 15 minutos si se emplea el cargador DC de 40 kW instalado en la parte frontal del carro. Ahora voy a comprobar su desempeño. Lo primero que les voy a contar es que el selector de la caja de cambios es circular, es diferente al de la Yuan EV. Simplemente oprimo el freno para poder ponerlo en drive, pasarlo a neutro o reversa. Y tiene los modos de manejo que son eco, sport y nieve o arena o situaciones resbaladizas que regulan la sensibilidad del acelerador. Para volver a parqueo simplemente oprimo la P en el centro. Un dato es que en la pantalla central es posible seleccionar un mayor nivel de retención de la frenada regenerativa con el fin de obtener una mejor recarga cuando se va andando o en descenso. Ahora voy a comprobar la aceleración, lo pongo en modo sport. Algo interesante que tiene este carro es que tiene un gráfico donde nos muestra el récord de 0 a 50 y de 0 a 100. Como buen vehículo eléctrico rápidamente llegamos a 100 kilómetros por hora. Según la ficha técnica lo logra en 15.5 segundos. Igual es un carro que está pensado para andar en ciudad y no a altas velocidades en carretera. El desempeño prometido de la marca es de 402 kilómetros de autonomía pero eso se cumple siempre y cuando tenga las condiciones óptimas ya que influye mucho el modo de manejo de cada persona, si va con los cinco ocupantes, las condiciones del terreno, en fin. Igual es un carro que está diseñado principalmente para andar en ciudad donde vamos a estar a velocidades más reducidas y eso va a aumentar considerablemente la autonomía del carro. En cuanto a la conducción es un auto muy suave y muy cómodo de manejar. Me ha gustado mucho la insonorización y sobre todo la suspensión. En Bogotá tenemos calles y carreteras muy malas y la verdad es que el carro es sumamente suave y algo que me gustó mucho que ha hecho la marca china es la calidad de fabricación. O sea, se le nota mucho en estos nuevos autos. Igual es un carro que camina muy bien a velocidad constante entre 100 y 120 kilómetros por hora pero me parece algo limitado salir a carretera entre ciudades principales debido a que todavía no hay muchas estaciones de carga entre estas ciudades. Igualmente las personas que compren este auto van a tener un Wallbox en su casa para cargarlo y seguramente van a identificar qué estaciones de carga ya sea rápida o media van a ver en las diferentes ciudades ya sea algunas que están ubicadas en parqueaderos o en centros comerciales. Personalmente lo único que habría que tener en cuenta es su baja altura con respecto al piso. Es un automóvil y eso pues lo obliga a tener cuidado en los baches y resaltos que ahondan en nuestras ciudades pero destaco los buenos frenos que tiene recordemos que trae discos en las cuatro ruedas. Un dato interesante a tener en cuenta es que la marca ofrece una garantía de 8 años o 500 mil kilómetros para la batería de alto voltaje y 6 años o 150 mil kilómetros para el vehículo y está disponible en blanco cristal azul firmamento rojo francés y gris montaña como este que tuve a prueba. Cada vez hay mayores opciones de movilidad eléctrica en nuestro país y después de su experiencia en el servicio público los nuevos modelos de BID se convierten en una gran alternativa en movilidad urbana ya que su menor costo de rodamiento la posibilidad de usarlo a diario ya que no tiene pico y placa además de aportar con el medio ambiente es la recompensa por apostarle a este tipo de tecnologías su precio 103 millones 900 mil pesos para la versión GS300 y 123 millones 900 mil pesos para la GS400 esta que tuve a prueba si les gustó este video no olviden darle like compartirlo además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!